Muy contento, la verdad que es una alegría que nunca me había tocado vivir. Es una alegría muy grande y diferente a todas las demás. Muy emocionante, bueno, por algo creo que más allá del poco tiempo que pasó, todos dicen que es la final más linda que se vivió en Copa del Mundo, así que nada, por suerte nos tocó disfrutarla y festejarla a los argentinos. Por sobre todo es el único momento que el pueblo argentino se une atrás de algo. Como arquero uno lo del Dibu lo pone contento porque en definitiva lo importante es ayudar al equipo y él lo demostró tanto con Holanda hoy, bueno, la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!